Gracias, así es, el luto y la sed de justicia arropan hoy a familiares, amigos y vecinos de José Manuel Gómez y Javier Hernández, a quienes la delincuencia les cegó su vida en el cristianismo. Con llanto desesperado se esperan los cuerpos sin vida de ambos hombres de 27 y 38 años en sus residencias ubicadas a poca distancia en el sector El Brizal del Distrito Municipal de La Guayiga. El fallecimiento de Javier y José Manuel se produjo momentos en que se trasladaban en una pasola al municipio de Villa Altagracia y fueron baleados por presuntos antisociales durante un intento de asalto en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Él llegó cansado del trabajo, como tenía ese compromiso, entonces ni comió. Digo, Javier no me va a comer, dame un chingo, no, déjalo, yo vengo ahora, porque yo todavía lo estoy esperando. Intentaron atracar, pero en el atraco se metió una jipeta y lo quisieron porque le caían a tiro. No le pudieron quitar nada, solamente la vida. Tenían que dejármelo vivo, lo material se conseguía, caramba. Lo que tienen que hacer es justicia, porque eso es una cosa que eso no se debe hacer, porque como que una gente no se mete con nadie, lo van a matar así fríamente. Mi hermano era cristiano. Quienes los conocieron describieron a las víctimas como personas serias y alegres, al tiempo de exigir una investigación exhaustiva del delictivo hecho. ¡Y esto no se impute! ¡Y esto no se impute! Tome cartas en el asunto, que por favor están matando a muchísimos policías, están matando a la ciudadanía, y estos delincuentes los toman presos y los anordones y a los sueltos. José Manuel Gómez deja cuatro niños en la orfandad, entre ellos una bebé de dos meses, mientras a Javier Hernández se le arrebató su sueño de casarse. Ahora mismo en mi corazón no hay espacio ni para odio ni para desearle mal a ellos, pero si yo estoy confiando que se haga justicia y yo poder verlo y enseñarle a mi bebecita y decirle, mira, ustedes me la dejaron sin papá. La Policía Nacional investiga el hecho para identificar y localizar a los presuntos autores, en tanto los cadáveres de ambos hombres aún están en el Inasif para fines de autopsia. Ambas familias esperan que los responsables de esta lamentable tragedia sean identificados lo más pronto posible. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias Liliani Martínez, reportándonos desde La Guayiga en Pedro Brán.